Bueno, niños, venimos en una ventana, ¿sí? Cuidado, papay. Papay, pón a los gritos. Ahí, qué rica, tanta lluvia. ¿Qué pasó, ya que a frío, Iván? Sí, ya. No jodamos. ¡Vamos, niños! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, papay, papay! ¡Apróndense, que me está en tu p***! ¡Vamos, papay! ¡De todas maneras, esto ya está apagado, don't pey! ¡Vamos, papay! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Vamos, vamos, papay! ¿Qué pasa aquí, qué pasa aquí? ¡Vamos, papay! ¡Vamos, papay! ¡Vamos, papay! ¡Vamos, papay! ¡Vamos, papay! ¡Vamos, papay! ¡Vam, papay! ¡Aaay! ¡Wow, wow, wow! ¡¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡Vamos, papay! ¡Vamos, papay! ¡Vamos, papay! ¡Aaay! ¡Aaay, ay, ay! ¡Aaay, ay! ¡Aaay! ¡Aaay! mereka quita gente , que vamos a estar ahí , delen a el hermano , delen a el hermano , delen a el hermano , delen a el , delen a el , delen a el , delen a el ¡Vamos! ¡Apepe! ¿Necesito que desalera más? ¡A ver! ¡No es que... ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh, oh, oh! ¡Rama, rama! ¡Uy! ¡Qué vaya! ¡A ver! ¡Ay! ¡A ver! ¡Uy! ¡Qué atrayo! ¡Estás pasando! ¡Vamos a ver la redonda! ¡Mamí! ¡Go, go, 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 go! ¡Qué vergüenza! ¡Nadie acusó por ahí, viejo! ¡Cama! ¡Nadie pasó por ahí! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Eso nos espera aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Cama! ¡Y el resto es que pasen ahí, ve! ¡Ahí en esa bolada, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Nadie acusó y nos vemos! ¡Y damos esto! ¡Est Hayır! ¡Ey! ¡Tú de toro! ¡Sáquelo! ¡Acelerela niños! ¡Oh! ¿Quién sigue? ¡Cayó, cayó el primero! ¡La pozolela fue! ¡La mojo fue que cayó! ¡Es que está muy aguado! ¡Hundió! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡Pase bien! ¡Pase bien viejo! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Celere! ¡Celere! ¡Celere niños! ¡Ufale! 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 ¡Oh, sí salió! ¡Salió la niña! ¡Ah, pues sí está buena para andar para la plaga! ¡Pasó la lista! ¡Vaya! ¡Las motos! ¡Las motos! ¡Celere! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a mulleros! ¡Está para adelante! ¡Va murir! ¡Ven! 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 ¡Ligero! ¡Pasó! ¡Uuu! Dale, dale, Lico Vamos, vamos ¡Ven! 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 ¡Vamos, Zampín! ¡Vamos, vamos! ¡Aca hay un super y mega aguaje! ¡Vamos para la redonda! ¡Acelérale! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy vivo todavía! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¿A quién le cayó? ¡A quién! ¡A Dios! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Así estaba yo y así me hizo! ¿A quién le cayó? ¡Ven! 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 Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Miren Miren Me extiendo como Flash Estaba así, ni entendí que ya estaba en el suelo Sin nada pasa Yo iba para el frente de vos Y mira cuando sintió Y me botó Pero entonces sintió la energía ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! Te caí en el pecho, cabrón ¡Ah! ¡Todos me vuelan encima! Hasta los oídos me pregunto ¡Ahhh! ¡Venga, sigo la mano! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Mira! 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 ¡Si ustedes lo vieron con los... ¡Si ustedes lo vieron! ¡Si ustedes lo vieron! ¡Que chivo! Todavía la plaga está miedosa! ¡Que chivo! ¿Tú me sentiste bastante bien? Yo solo sentí algo... Como una energía que me impactó... Yo aquí en la parte izquierda... Y en el suelo estaba yo ya... ¡Que chivo! ¡Que chivo! ¡Vamos! ¿Para que nunca nos había pasado aquí? ¡No! ¡No! Para mí es que a nosotros nos caímos... ¡Si yo iba así mal diablos! ¡Mira! 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 Es que yo en el suelo... ¡Ay! ¡Si! ¡Que chivo! Yo soy amigo en medio en seca... ¡Si! ¡Yo pese caos ustedes! ¡Yo también! De donde demandé... ¡Yo también! ¡Yo lo grabé excelente! ¡A ver ahí...! ¡Ay, a que años! ¡O dentro! ¡Mira! y y y y y y y y y con esta también lo crees de cabal yo que a puta ahí cayó sin nada de paja otro, otro allá cayó vámonos se la apagó, ya la empujó dale, dale jen 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 vamos a ir vamos a ir fuimos debajo el palo vamos a limpiar vamos debajo el palo si 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 frene esto fue el rayo la asustó yo ando el toque de la suerte yo quiero que le den el toque de la suerte ya no ando la agua apáguenla todo que es nada de esto apáguenla bajo, yele la llenaron dice el gasolina si la llenaron le voy a dar toque de la suerte Tancho tenéme la le voy a dar toque de la suerte dale pues dale pues dale pues dale pues que prenda que prenda voy a ir aquí ahí ya se lo no no yo también con el toque de la suerte y no que el toque de la suerte le bajas de la suerte me voy a dar toque de la suerte pero movámosla en movimiento le va a dar toque de la suerte dale yo dale yo dale en movimiento en movimiento en movimiento en movimiento